Bueno, mi nombre es Facundo Mercado, soy director de la compañía de Danza Mitimais, una compañía que tiene 8 años de trayectorias interrumpidas y varios logros. Somos ganadores del Festival de Cosquín, en la edición 2011, en el propio ballet. Y estamos presentando en el Teatro del Sur, todos los domingos a las 18 horas, un espectáculo compartido, es un programa doble, donde presentamos la obra Zama Cueca, que es un reestreno del año 2006, y La Vuelta, que es una coreografía de Gabriel Contreras. Zama Cueca es una obra que surgió hace bastante y que la estamos revisando en esta época, con el eco nuevo, con una propuesta de vestuario nueva también, sobre la misma idea. Zama Cueca es una de las primeras denominaciones que se le dio a la zamba, lo que conocemos nosotros como nuestra zamba folclórica, que se ha bailado en todo el país, que es un ritmo que proviene de una larga serie de fusiones y transformaciones entre la música española y la raíz negra, que se produce en el continente luego de la conquista. La zama Cueca en sí misma es una danza peruana, que tiene su corriente negra y su corriente blanca también, y que de alguna manera nos representa y nos recuerda un poco quiénes somos, qué venimos a hacer en nuestro paso por la vida. Y anecdóticamente, bueno, hacemos esta recorrida musical desde México, pasamos por Venezuela, pasamos por Perú, Bolivia y hasta llegar a Argentina, un poco rastreando el origen musical de lo que es nuestra zamba, lo que conocemos hoy en día como la zamba. Y bueno, en esta búsqueda, en este viaje, nos encontramos con un ritmo que está en la raíz latinoamericana desde, nada, el tiempo es remoto realmente, y es algo muy interesante realmente de poder escuchar, de poder ver. La obra tiene mucho de lúdico, en un proceso creativo, cuando la estrenamos recién en el 2006, tuvimos un proceso largo, casi un año y medio de trabajo de investigación, es mi primera obra más experimental, yo vengo del palo más coreográfico, más del movimiento, de la pulsión del movimiento, y en esta obra realmente de alguna manera quise reencontrarme, además de mi raíz folclórica, reencontrarme con un lado más teatral, y un poco buscando realmente la conexión entre estas corrientes, con la danza contemporánea, la danza folclórica, una beta gramática, para llegar a algún lugar, ¿no? Mitimais significa venido de otro lugar, y yo vengo de otro lugar, vengo de Mar del Plata, y muchos de mis bailarines también provenen de otros lugares. Gracias. 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 Gracias.